Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, el pan de vida. Vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida. Vengan, adorémoslo. Higno Sin dejar la derecha de su Padre, y para consumar su obra divina, el sumo Verbo que ha venido al mundo, llega al fin a la tarde de su vida. Antes de ser por uno de los suyos, dado a quienes la muerte le darían, en el vital banquete del cenáculo, se dio a los suyos como vianda viva. Se dio a los suyos bajo dos especies, en su carne y su sangre sacratísimas, a fin de alimentar en cuerpo y alma a cuantos hombres en este mundo habitan. Se dio, naciendo como compañero, comiendo se entregó como comida, muriendo se empeñó como rescate, reinando como premio se nos brinda. Hostia de salvación, que abres las puertas celestes de la gloria prometida, fortalece y socorre nuestras almas, asediadas por fuerzas enemigas. Glorificada eternamente sea la perpetua Deidad, que es una y trina, y que ella finalmente nos conceda, en la patria sin fin, vida infinita. Amén. Salmo 62 Antífona Alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles, y les enviaste pan del cielo. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles, y les enviaste pan del cielo. Aleluya. Cántico de Daniel. Antífona. Los sacerdotes consagrados ofrecen a Dios incienso y panes. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejército del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, bendiga al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Los sacerdotes consagrados ofrecen a Dios incienso y panes. Aleluya. Salmo 149. Antífona. Al vencedor le daré del maná escondido y un nombre nuevo. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al vencedor le daré del maná escondido y un nombre nuevo. Aleluya. Lectura breve. Malaquías capítulo 1. Desde el oriente hasta el poniente es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y una oblación pura, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Responsorio breve. Sacas pan de los campos, aleluya, aleluya. Sacas pan de los campos, aleluya, aleluya. Y el vino que alegra el corazón del hombre, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sacas pan de los campos, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Preces. Oremos, hermanos, al Señor Jesús, pan de vida, y digamos llenos de gozo. Dichosos los invitados a comer el pan en tu reino. Cristo Jesús, sacerdote de la alianza nueva y eterna, que sobre el altar de la cruz presentaste al Padre el sacrificio perfecto, enséñanos a ofrecerlo contigo en el sacrificio eucarístico. Dichosos los invitados a comer el pan en tu reino. Cristo, Señor nuestro, Rey supremo de justicia y de paz, que consagraste el pan y el vino como símbolo de tu propia oblación. Enséñanos a ofrecernos contigo al Padre en el sacrificio eucarístico. Dichosos los invitados a comer el pan en tu reino. Cristo Jesús, verdadero adorador del Padre, cuyo sacrificio ofrece tu iglesia desde la salida del sol hasta el ocaso, reúne en tu cuerpo a los que alimentas de un mismo pan. Dichosos los invitados a comer el pan en tu reino. Cristo, Señor nuestro, maná bajado del cielo, que alimentas a tu iglesia con tu cuerpo y con tu sangre. Fortalécenos con este alimento en nuestro camino hacia el Padre. Dichosos los invitados a comer el pan en tu reino. Cristo Jesús, huésped invisible de nuestro banquete, que estás junto a la puerta y llamas, entra en nuestra casa y cena con nosotros. Dichosos los invitados a comer el pan en tu reino. Pidamos al Padre, como Cristo nos enseñó, nuestro pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.